Tengo que colorear y llenar la vacante de lo que tanto quiero Dejar de ser presa o perseguidor, ser quien deseo Por y para ahora porque soy un rico heredero Nunca fui tan bello, soy joven, tengo manos que adoran Haz lo diverso, hazme que den puertas, seguirá abriendo tiempo Mi nombre es mi nombre, mi garganta es con el Señor Si esto va a desafiar la vida no es posible Y volarme del mejor Mantén habrá monstruo al que ya más progresó